Mirá, todos tienen un perfil de medicina general. Las áreas que ocuparían es atención de demanda espontánea en los CAPS y guardia, que son los puestos que no podemos cubrir. O sea, ellos van a venir a cubrir puestos que no se pueden cubrir con los médicos de Trenquelauke. ¿La posibilidad de ampliar el horario en los CAPS? Se va a ampliar el horario en los CAPS, por eso aprovechamos que vienen a ser guardia, también se les va a ofrecer demanda espontánea en los CAPS para ampliarlo hasta de, posiblemente que sea de 1 a 7 de la tarde. Y eso comprimiría la atención en el hospital. ¿Qué fue lo que definió a estos 5 y dejó afuera el resto? Bueno, primero tuvo una entrevista previa con un pool de médicos venezolanos, Miguel, en Buenos Aires. Y después evaluamos los currículos y ahora vuelvo a hacer una entrevista sobre esos 5, a ver si definitivamente llegan o no. ¿Pero los definió alguna cuestión en particular? ¿Algo que les atrayera más de su currículum, del trato personal? Sí, primero el perfil que tienen de atención primaria y de médicos generalistas. Segundo, experiencia. Muchos de ellos no tenían experiencia, los 5 que elegimos sí tienen cierta experiencia. Y bueno, a eso le vamos a sumar que nosotros le damos un apoyo con capacitación acá. Como esto está tomando el hospital un perfil docente, por eso está también el departamento de docencia vinculado a esto con el doctor de la Mata, es armarle una pasantía por distintos servicios, todo como para que tenga una idea más general de la medicina que pretendemos nosotros en este hospital. Bien, hay dos temas delicados a resolver, que es el alojamiento, digamos la residencia en el lugar, cómo se van a ubicar, porque hay que conseguirles un lugar para vivir. Sí, pero eso en principio no correría por parte de la municipalidad, eso nosotros les pagamos son horarios médicos como se les paga a los de acá, y ellos se encargarían su residencia. Bien, y el otro tema a resolver es la validación del título. Sí, la validación del título, eso corre por cuenta del Ministerio, y eso se iba a encargar el Intendente de todo eso, pero creo que no va a haber problema con eso. Dicen que es medio complejo, que hay algunos médicos que hace varios años están tratando de validarlo y que no han podido hacerlo, pero bueno, la idea es que esto se resuelva rápido. Yo creo que esto sí, porque esto es de un pool de médicos venezolanos que vienen por parte del Ministerio, así que yo creo que eso va a estar resuelto. Perfecto, bien. Bueno, ahora, hay algunos cuestionamientos a todo esto, de que vengan médicos venezolanos y que no sean los trenquilauquenses. Para llegar a este lugar, seguramente el municipio hizo un trabajo previo, habló con el círculo médico, habló con los propios jefes de guardia, me imagino. Bueno, contanos cómo se hizo todo ese trabajo previo para tener que llegar a la decisión de ir por los venezolanos. Mirá, se insistió, pero hace más de un año que se viene insistiendo para cubrir los puestos de guardia. No se pueden cubrir los puestos de guardia. De hecho, fíjate que un par de veces tuve a hacer guardia la directora, que eso no puede ocurrir. Y después se mandó una nota a círculo médico, advirtiéndole que íbamos a traer médicos venezolanos y principalmente dando las vacantes de guardia, a ver si se podía cubrir con médicos de acá, y no hemos tenido respuesta. Entonces eso nos obliga a traer médicos. Primero se pidió médicos también, no solo trenquilauquenses, sino argentinos de la zona, y tampoco tuvimos respuesta. Y bueno, nos llegó esta oferta y la aprovechamos, porque nosotros no podemos dejar la guardia sin médicos. O sea, la idea nuestra es llegar a un sistema de emergencia cuando esté la guardia nueva, porque la guardia nueva es de extrema complejidad, y yo creo que la zona no va a tener una guardia como esta. Entonces vamos a necesitar dos médicos fijos en la guardia, cubriéndola. Bueno, con la llegada de médicos venezolanos vamos a cubrir los dos médicos por día de guardia, pretendemos.